¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video veremos los key dramas de ciencia ficción doblados en audio latino. Estos dramas nos hacen reflexionar sobre el futuro y cuestionar nuestra propia naturaleza. En estos dramas veremos el avance de la tecnología, robots inteligentes, inteligencia artificial, entre otros más. Estos dramas jugarán fuertemente con tus sentimientos, así que será perfecto para ti. Cada uno de estos dramas son buenísimos. Espero que les agrade mucho y de paso puedan compartirlo para que los demás lo vean. Antes de empezar con el video, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Apóyame dándole like a nuestra página de Facebook y siguiéndome en mi perfil de Instagram. Bueno, sin más que decir, empecemos. Love Alarm. Se crea la aplicación móvil Love Alarm. Si a alguien le gustas y está a 10 metros de ti, suena la alarma de la aplicación. La aplicación también muestra a cuántas personas le gustas, pero lo que la aplicación no revela son los detalles específicos sobre a quién le gustas. Kim Yo-Yo es un estudiante de secundaria. Ella es bonita e inteligente. Parece una persona alegre, pero sus padres murieron cuando ella era joven. Mientras tanto, Wan Su-No es un estudiante popular en la misma escuela secundaria a la que asiste Kim Yo-Yo. Es el hijo de una familia rica, pero sus padres no lo aman. Su mejor amigo, Lee Ha-Jung, también asiste a la misma escuela secundaria. No soy un robot. El drama cuenta la historia de un hombre que nunca ha tenido novia debido a su alergia a otras personas. Kim Mi-Kyu es un joven rico que es un genio y el accionista principal de KM Financial, la compañía financiera más grande del país. Pero él es alérgico a todo, incluyendo a los seres humanos. Debido a su condición, nunca ha salido con una chica. Sin embargo, experimenta las alegrías de enamorarse por primera vez cuando conoce a Yo-Jia, una chica que pretende ser un robot. Una divertida y encantadora historia. W. Dos mundos. El drama se desarrolla tanto en el mundo real como en un universo paralelo. Kang Chul es un campeón olímpico de medalla de oro. Él es una persona inteligente que está acostumbrado a pensar con la cabeza fría y tener ideas claras antes de actuar. En el mundo real, Oh Jong-Yoo es un médico en la especialidad de medicina cardiotorácica. Ella es una persona de gran corazón, pero que actúa antes de pensar. Por sucesos inesperados, ella se traslada al mundo ficticio donde vive Kang Chul y lo salva. De ahí en adelante, Oh Jong-Yoo intentará averiguar qué sucede realmente para que ambos mundos se unan y por qué su padre está empeñado en matar al personaje principal de su obra. Dating Agency Sairano. Un equipo ofrece su ayuda a aquellos que están teniendo problemas en su vida amorosa. El equipo emplea montajes elaborados para ayudar a sus clientes a conquistar a sus seres amados. Seo Bien-Hun, quien es el líder de la agencia Sairano, fue considerado un genio como director teatral. Luego perdió a su mejor amigo en un accidente y sufre de culpabilidad y decide salvar la compañía de teatro de su difunto amigo y forma la agencia Sairano. Mientras que Kang Mi-Jung es una romántica. Ella es miembro de la agencia Sairano. Juntos se embarcarán en una aventura llena de comedia y romance. ¿Eres humano también? Nam-Shin es el hijo de una de las familias más ricas de Corea del Sur. Después de un inesperado accidente, cae en coma. Su madre, Oh Ru-Ra, quien se desempeña como una de las autoridades en ciencia cerebral e inteligencia artificial, fabrica un androide llamado Nam-Shin III, quien es la réplica exacta de su hijo. Este robot pretende ser el verdadero Nam-Shin y llega a conocer a Kang Su-Bong, la guardaespaldas de Nam-Shin, quien es vivirá un singular historia de amor. Hola, mi amor. Kang Su-Yung finge ser una mujer trabajadora y segura de sí misma, pero en realidad es una alma en pena. Tiene un trastorno que le impide ver e identificar el rostro de las personas que se encuentran, y por culpa de una trauma infantil prefiere mantener la distancia. Así que cuando se encuentra unas gafas en el bolsa que le permite ver un holograma inteligente, se convierte en dependiente de este holo que le ayuda en su día a día, y la enamora sin darse cuenta. Espero que les haya gustado este video, y si es así, no te vayas sin darle una manito arriba. Compártelo en tus redes sociales para que los demás lo vean. Cuídense mucho, y sobre todo, no dejes de sonreír. Esto fue Keller Dean. ¡Gracias!